Muy buenas a todos mis personitas humanas, yo soy Plistof, bienvenidos a mi canal. Hoy es 26 de septiembre, hoy han salido los desafíos del tercer aniversario y hoy te voy a enseñar donde están todos los pasteles de cumpleaños repartidos por el mapa porque en ellos se va a centrar la mayoría de los desafíos. Intro y empezamos. Intro y empezamos. Y ahora vamos con los desafíos, aquí los tenemos, bueno, jugar 10 partidas, bailar delante de pasteles de cumpleaños distintos. Este es el que vamos a hacer porque como veréis los demás pues tienen mucha relación entre sí, es todo dentro de los pasteles, así que vamos a buscar esos 10 pasteles. Muy bien, el primero que vamos a venir a buscar está en Arenas Ardientes, ahí estáis viendo. A la entrada del paseo marítimo podemos encontrar el primero, como veis está viniendo gentecilla. Vamos a bailar rápido. Completado, vamos al siguiente. El segundo está muy cerquita del anterior y nos vamos a venir a Dominios de Doom porque al oeste, como estáis viendo de la estatua de Doom, tenemos un nuevo pastelito, así que vamos a intentar caer lo más rápido posible. Está viniendo todo el mundo, por supuesto. Y acordaos que aquí tenemos también a diferentes secuaces, así que vamos a bailar. ¿Eh? ¿Me cuentas o no me cuentas? Baila, eso es, me cuentas y vamos de paso a hacer el desafío de los 80.000 puntos de experiencia que simplemente consiste en ganar 50 puntos, ya sea de vida o de salud comiendo pastelitos en juego. Bien, a continuación nos vamos a venir a Pantano Pegajoso porque en C7, en C7, como estáis viendo, fijaos bien que la mayoría de Pantano está en C6, pero no, tenemos que venir a C7, en la puerta de las oficinas principales, como estáis viendo ahí al lado de la furgoneta de reanimación, tenemos el nuevo... Bueno, nuevo no, no es nuevo, está ahí de siempre. Pero tenemos un nuevo pastelito. Así que... ¡Eh, eh, eh! ¡Qué maldad, qué maldad! ¡Vámonos, vámonos! A ver si nos da tiempo a otro que nos maten. ¡Qué mala leche tiene la gente! Para el siguiente nos vamos a venir a albercas adormecidas al sudoeste de los edificios principales, de los centrales. Tenemos el nuevo pastel. Por si te lo estás preguntando, sí, me mataron, me mataron en la partida anterior. Pero bueno, no pasa nada porque venimos mucho más rápido. ¡Eh! No, 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 a mí no me la jueguen ya. ¡Fiestorro! ¡Vámonos! Así vamos a por el siguiente sin hacer maldad. Estamos de celebración, por favor, chicos, portáos bien. Vamos a por el siguiente. Para el siguiente pastel de cumpleaños nos vamos a venir a B5. Estamos en Setos Sagrados, ahí al norte de la tienda de jardinería. Ahí vamos a encontrar un nuevo pastel. Vamos a coger armas. Porque es muy cruel lo que nos han hecho antes. Vamos, bailamos. Y ya está. Llevamos seis. Nos faltan cuatro. Vamos para el siguiente. Y para el siguiente nos vamos a venir a Señorío de la Sal. Bueno, en Señorío no hay mucho donde buscar, ¿verdad? Está justo en el centro. Y aquí lo vamos a encontrar. Vamos a caer desde el arbolito. Así llegamos un poquito antes. ¡Vámonos! ¡Perfecto! Vámonos a por el siguiente a ver si nos da tiempo a llegar. Porque si nos vamos un poquito al sur, dentro de la cabaña más grande que hay al norte de... Espérate, de Alameda aquí tenemos... ¡Baila! ¡Que vienen a por ti! ¡Plestop! ¡Corre! ¡Huye! ¡Huye como un gorrino jabalí! ¡Todo bien! En fin. ¿Qué podemos esperar? Si venimos tarde a un pastel, lo más normal es que ya haya gente con armas. Es lo que va a pasar. Pero bueno, tenemos siete pasteles y nos quedan tres nada más. Y nos vamos a venir ahora a Muelles Mugrientos, como estáis viendo. Aquí, al norte de Muelles, tenemos una nueva tarta de cumpleaños. Ya llevamos ocho. ¿Dónde estarán las otras dos? Acompáñame y te lo cuento. Bueno, en Ciudad Comercio hemos venido con el coche de Iron Man. Tenemos un nuevo pastel. Bueno, en este caso tenemos dos pastelitos. Uno para bailar y otro para matar. Nos falta solo uno. Y para el último pastel, hoy lo vamos a hacer un poquito diferente. Vas a ser tú el que nos ayudes a nosotros. Sí, tú, que te falta un solo pastel. Dinos dónde has encontrado uno de los pasteles diferentes a este vídeo. Yo te he enseñado nueve. Hay muchos más. Hay uno en cada ciudad con nombre prácticamente. Así que dime en los comentarios del vídeo dónde has encontrado el último. Por mi parte, nada más. Recuerda darle un gran like si te ha gustado el vídeo y que si quieres puedes suscribirte allí. Me ayudaré a subir un montón a seguir creciendo. Y si quieres ver más vídeos de noticias, filtraciones, tengo dónde están las monedas de cada semana. Aquí arriba te lo voy a dejar absolutamente todo. Un saludo a todos. Nos vemos si nos miramos. Chao.